Hoy, puedo sentir que el universo me vuelve a sonreír Hoy, mi mundo gira, y desde arriba te puedo ver a ti Hoy, mi corazón está vivo, siente el latido Te veo, en la distancia yo te veo Entre lo oscuro yo te siento y te puedo ver brillar Te veo, cuando te miro yo me llamo Entre el color azul del cielo, si puedo ver brillar Hoy, noto el calor Tu palpita Te siento respirar Hoy, solo estás tú La gente pasa, todo cambia, y yo me quedo sin palabras Hoy, mi corazón está vivo, siente el latido Te veo, en la distancia yo te veo Entre lo oscuro yo te siento y te puedo ver brillar Te veo 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 Te veo